El éxito de un equipo está en la concentración previa a un partido. Seriedad en el juego, esa es la clave. ¡Numero! Haber cambiado a un 4-3-3 fue definitivo para llevar al equipo a lo más alto. Felicitar a los jugadores por el excelente comportamiento táctico. Que va, la verdadera técnica es vivir el fútbol de otra manera. Vive hoy, Pepsi. ¡Suscríbete al canal!